bienvenido a la segunda cápsula de micro taconellos de flamenco si tienes alguna duda después en los comentarios me lo dices un saludo sostenido para empezar con el ejercicio de relevé donde ve que subir y bajar porque en un solo pie no tiene por que estar haciendo eso subir y bajar y después vamos a ir alternando estamos uniendo las dos clases la clase de sostenido más la clase de latiguillo